Hola, mi nombre es José Daniel García, estamos en el inicio de las fiestas patria en el Colegio Mineral del Teniente. ¡Acompáñennos! Hola, mi nombre es Santiago Delán y voy a entrevistar a la directora aquí en el Colegio Mineral del Teniente. Y cuéntenos, ¿qué le parece esta actividad? Esta es una actividad que solamente busca socializar con todos los estamentos, con los que nosotros contamos en el establecimiento, los alumnos, los papás, los profesores. Y cuéntenos, ¿qué le parece trabajar con los niños? ¿Fue entretenido, un poco duro? No, muy bonito, con todas las cosas, todas las cosas tienen su yin y su yang, cosas buenas. Pero con los niños siempre es bueno, por la inocencia de los niños, siempre uno se impregna de alguna energía muy positiva. Los niños son la fuerza que hace que uno a diario realice esta labor. Quería preguntarle de qué trata esta actividad. Bueno, esta actividad era de dar el inicio a las fiestas patria con el nivel pre-básico. Si tú te diste cuenta, vinieron aquí algunos grupos del folclor a motivar, a encantar a los chiquititos. Y nosotros que presentamos un pavo, a pesar de ser el pavo de la zona de Chiloé, no estábamos vestidos de Chiloé, pero sí lo podemos enseñar, un pavo de un baile isomorfo, entretenido, dinámico para los niños. Y los otros cursos que también presentaron, los otros talleres presentaron fantasías de guasa. Y hay un grupo de niñas más grandes que se prepararon solitas ellas, y también hicieron sus fantasías en la cueca, dentro de lo que es el folclor. Bueno, principalmente es una muestra de los profesores que van a venir a mostrar cómo de hecho se han preparado, qué hemos hecho en este tiempo. También los niños se van a presentar. Hay un espacio también en donde, por ejemplo, los papás pueden bailar con los niños. Entonces es un espacio para darle la bienvenida a día el 18, y para que la comunidad pueda saber qué es lo que hacemos como colegio, también en esta fecha, cuál es nuestro sello, que también siempre estamos buscando la excelencia en todo lo que vamos haciendo. Primero que nada, contenta a mi hijo, le encanta el 18, y nada, pues felices porque lo hacen participar, dan a conocer el baile, y es una semana, y me gusta lo que hace la directora porque es una semana llena de actividades, así que feliz por ello. Y este fue el inicio de las fiestas padres en el Colegio Mineral del Teniente, informando a ustedes Santiago Durán, Mineral del Teniente, informa.